muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a traer shoulder of giant vamos a traerlo porque la desarrolladora me ha facilitado un código y tengo curiosidad cuanto menos de probar qué tal el jueguecillo puede jugarlo solo puede jugarlo con amigos y es si no me confundo un rock league con una rana algo robótico un poco todo turbio raro y peculiar ahí estaría shoulder of giant y ahora pues como siempre vamos a ver los primeros pasos impresiones y tutorial de los jueguecitos está en inglés y odio que los juegos estén en inglés que no vengan hoy en día ya traducidos pero vale desplazamiento rápido el ebr b vale eso empieza a que coger destroyed como destruyó eso perfecto ábrete vale de arder ya toca entrar no y ya está vale y como pego melés vale si pego melés vale pegamos melés el gatillo vale ahora mismo el x que hace vale le guía ahora mismo pero no no sirve como tal para nada simplemente es un desplazamiento level equipamos vale podemos equipar a dos cosas perfecto el i que hace vale pega pisotón vale perfecto voy a quitarme el medio este que creo que tiene que ser el que sustenta la vida de los demás vale donde veo mi vida tío realmente veo mi nivel pero no sé si ese nivel es vida o qué y ese nivel vale perfecto reventado rb y piqueamos rb y piqueamos rb y piqueamos rb y piqueamos no lo sé vale esta vale la el veaki hace tío vale el ve lo hace cuando estamos Vale, de lo que se trata Ya estoy viendo De lo que se trata es que vamos a tener que Vamos a tener que Que liberar, digamos Que limpiar la zona Vale, hay que limpiar este pollo Pero es que no veo mi vida, tío No veo mi vida, tío No sé dónde está Está medio muerto ya Un toque más Vale, quedaría la zona limpia LTIRT, Ranch Attack Bueno, Ranch Attack, claro La guía viene debajo Vale, vale, vale Lo pillo Vale, pues no está más lejos, eh Lo que pasa es que al principio En plan tutorial Pues es bastante fácil Y asequible Pero hay que hacerse con los controles, eh No es difícil No es difícil Pero tampoco es fácil La señal está Bloqueada por la abstracción, vale Otra vez se vuelve a poner negro Otra vez se vuelve a poner negro La zona Vamos a tener que luchar contra alguien otra vez Claro Simplemente tenemos que limpiar la zona Vale, el último Hay que extraer a Frog Perfecto Perfecto Ya esta sería la primera misión El tutorial At the World De Axia 3 Vamos a ver un poquito más Vamos a ver Pues a ver si podemos mejorar algo Entiendo Podemos hablar ahora con todos Vale, con este ya hemos hablado Vamos a ir Vale, aquí podemos mejorar Al ser un Un Está equipado, tío Ah, podemos comprar diferentes colores Vale, podemos comprar cositas Aquí podemos Aquí podemos básicamente Eh, a ver Hago la leche Aquí podemos básicamente Ponernos Equipados Como tal Vale Vale, este nos da otro tipo de cosas Lo que no sé cómo puedo cambiar Es que realmente la primera misión Creo que nos ofrece lo mismo Por eso nos deja cambiar Si es la primera misión Nos ofrece lo mismo No podemos cambiar Por eso es Bueno, ya hemos hablado Speakon, el camaleón Vale, en el telescopio Ahí arriba Vale, elegimos Ay, me cago en la leche Hemos elegido un mundo rápido Y no hemos visto las elecciones Que nos daba, tío Eh Vale, voy a salir de nuevo Porque quiero Quiero elegir Quiero ver por lo menos Antes de Antes de irnos Antes de irnos Quería Quería ver Tengo que darle un poquito más lento Quería ver Lo que nos ofrece en el menú No vamos a jugar mucho más Porque ya hemos visto Por ahora lo que trae El juego es entretenido Para jugarlo con amigos Y es un Rockleaf multijugador Preguntas Preguntas Vale Mira, aquí tenemos Diferentes mundos Que dependiendo de De nuestro nivel Vamos a poder elegir O no Vale, este por ejemplo Pues sería una locura Este también sería una media locura Y el único más asequible Sería este Así que Hay que ir Digamos Mejorando el heat El calor Para poder O para entrar en un nivel Adecuado de los diferentes planetas Y bueno La verdad que no está No está mal El jueguecillo Y vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por aquí Porque simplemente Lo quería mostrar Está ahora mismo Creo que solo para PC Y para Y para Xbox Y se vienen nuevos mapas Se vienen nuevas cositas Y el jueguecito Es un Multijugador Bueno, también puedes jugarlo solo Pero es un multijugador Se llama Shoulder of Giant Y es un tipo Rockleaf Es un poco aleatorio Entre diferentes Y puedes conseguir habilidades Pero la que te va ofreciendo Un poco el juego Así que Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like, compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Y por supuesto Muchas gracias a los desarrolladores Por haberme facilitado el código Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!